Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer galletas de chispas de chocolate deliciosas, suaves por adentro. Es una receta fácil, así que comencemos. Voy a utilizar 350 gramos de harina normal, una cucharada de polvo para hornear y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. En un bol voy a agregar 100 gramos de manteca derretida, 100 gramos de azúcar normal y 200 gramos de azúcar morena y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Ahora voy a agregar 2 huevos grandes, una cucharada de esencia de vainilla y voy a comenzar a mezclar otra vez. Ahora voy a comenzar a agregar la harina de a poco y voy a comenzar a mezclar hasta obtener la masa. Voy a utilizar una taza de chispa de chocolate, pero si quieren, ustedes le pueden agregar más. Voy a utilizar esta bandeja que le puse papel manteca, pero si vos no tenés, puedes enharinarla y con una cuchara vamos a sacar así de esta manera. vamos a colocarla y después vamos a presionar suavemente hasta darle la forma. y así vamos a hacer todas iguales. Acá tengo algunas terminadas, yo las hice grandes, pero ustedes si quieren las pueden hacer más chicas y las voy a llevar al horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos. Bueno, acá ya están terminadas estas galletas de chispa de chocolate, ahora voy a cortar una para mostrarles cómo quedó por adentro y miren qué deliciosa y suave que se ve, es una receta muy fácil, así que espero que la intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mi segundo canal y en mis redes sociales y no te olvides de presionar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. Gracias.